Hola, buenas, mi nombre es Santi Guillén y en esta lección que os traigo hoy vamos a ver el uso de los gate tones dentro de un contexto blues. Primero vamos a ver la estructura que vamos a utilizar, en este caso un blues en la, luego para hablar de los gate tones antes tenemos que ver qué tipo de acordes forman este blues y su estructura y finalmente utilizaremos todo esto para aplicarlo al soleo dentro de un contexto blues. Bueno, para hablar de los gate tones primero tenemos que empezar hablando del tipo de acordes que aparecen en un estándar de blues. En este caso vamos a ver un blues en la, por tanto nuestro primer grado va a ser un la séptima, también llamado acorde dominante. Nuestro cuarto grado va a ser un reséptima, acorde dominante también, y nuestro quinto grado un mi séptima. Si cogemos cada uno de esos acordes, por ejemplo un la7 y observamos qué estructura tiene según la información que podemos ver en la nomenclatura, pues con ese a7 que aparece en la nomenclatura podemos saber que el acorde es mayor, es decir que su tercera es mayor, que el acorde tiene quinta justa porque no hay nada que nos diga lo contrario, y por último ese 7 que aparece solo significa que el acorde tiene séptima menor, si apareciera un mach7 la séptima sería mayor, pero en este caso como aparece un 7 solo es menor. ¿Esto qué quiere decir en cuanto a la estructura? Por ejemplo este lapset, la séptima, pues la estructura en este caso se formará por una tetrada, porque tenemos séptimas, es decir por cuatro notas. En este caso nuestra primera nota será obviamente la tónica, que es el la. Nuestra tercera mayor, que estará a dos tonos de distancia de la tónica, será un do sostenido. Nuestra quinta justa en este caso será un mi, que es la quinta justa del a. Y por último nuestra séptima menor lo podemos ver de manera muy fácil, es la que está un tono por debajo de la octava, que es lo mismo, la tónica en este caso será un sol. Esa sería nuestra estructura de un acorde de la séptima. Si yo paso al siguiente grado del blues, donde tengo un re séptima, pues mismo proceso. Tendremos una tónica, que es la nota re, obviamente. Luego tendremos la tercera mayor, porque el acorde es mayor, que es un fa sostenido. Luego tendremos una quinta justa, que es un la, obviamente. Y por último esa séptima menor, como hemos dicho, es más fácil. En vez de contar siete para arriba, contar una hacia abajo. Tendremos una nota do. Y por último nuestro quinto grado, que es un mi séptima, mismo proceso, tónica, mi. Tercera mayor, sol sostenido. Quinta justa tendremos un si. Y por último esa séptima menor será un re. Ya tenemos nuestra estructura de los tres acordes que vamos a utilizar en el blues. Ahora lo que vamos a hacer es verlo gráficamente en el mástil. Para ver esta estructura que hemos comentado gráficamente en el mástil, como estamos en un blues en la, pues nuestro primer acorde lo podemos digitar de la siguiente manera. Esto sería un la séptima. ¿Qué nos encontramos en esta forma de acorde? Pues podemos ver que tiene dos tónicas en sexta y en primera cuerda, que es la nota la. Podemos ver que tiene dos quintas, en este caso este mi de la quinta cuerda y este mi de la segunda cuerda. Podemos ver que tiene una tercera mayor, que es ese do sostenido. Y por último tiene una séptima menor, que es ese sol. Entonces, lo interesante aquí es quedarnos con esas dos notas. En el índice, cuarta cuerda tendría el sol, séptima menor, y en el tercer dedo, tercera cuerda, tendría el do sostenido. Esas dos notas son los gate tones del acorde. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a analizar, son las dos notas que más información sonora nos dan del acorde. La tercera mayor nos dice si el acorde es mayor o menor, en este caso mayor, mucha información. Y la séptima menor nos cuenta si el acorde es dominante. Por tanto, esas dos notas nos aportan la mayor información. Paso a una cosa muy curiosa. Si este intervalo lo bajo un semitono, ¿qué ocurre ahí? Que yo tendría los gate tones de re. En este caso, hay que tener en cuenta una cosa. Estos son los de la, donde tenía arriba la séptima menor, y abajo la tercera mayor. Si yo los paso a re, ahora cambian las funciones. Ahora en el índice tengo la tercera mayor, de re séptima, que es el fa sostenido, y abajo tengo la séptima menor, que es el do. Ahí los tendría. Y si este intervalo lo subo un tono, obviamente, tengo los gate tones de mi séptima, el quinto grado del blues. En este caso, permanece esa misma estructura. Aquí tendríamos en el índice el sol sostenido, que es la tercera mayor del acorde, y aquí tendríamos el re, que es la séptima menor. Entonces ya, con esos tres intervalos, tendríamos toda la información sonora del blues. La. La. Mi. Re. La. Mi. Solo con ese intervalo ya tendríamos toda la información que nos interesa para el blues. Bueno, hemos visto los gate tones, en este caso, en cuarta y tercera cuerda, pero conviene también desplegarlos un poco y verlos en segunda y primera. Por ejemplo, si ponemos este la séptima, funciona exactamente de la misma manera. Ahora los gate tones los voy a tener en segunda y primera. En este caso, en la primera cuerda tendría un do sostenido, tercera mayor del acorde, y en la segunda cuerda tendría el sol, séptima menor del acorde. Si yo los bajo, un traste, un semitono, tendría los de re. En este caso pasaría lo mismo, se han invertido las funciones. En la primera cuerda tendría el do, que es la séptima menor, y en la segunda cuerda tendría el fa sostenido, que es la tercera mayor del acorde. Y por último, si esta estructura de re séptima la subo un tono, tendría la estructura de mi séptima. De nuevo, en la cuerda de abajo, en la primera séptima menor, que es el re, y en la segunda cuerda tendría la tercera mayor del acorde, que es el sol sostenido. Ahí está, la, re, la, mi, re, la. Ahora ya, visto lo que son los guide tones y las estructuras del acorde, lo que vamos a hacer es aplicarlo al soleo. Entonces, vamos a tener una estructura de blues de doce compases, con la peculiaridad de que voy a hacer quick change. Es decir, ya lo comentamos en el otro vídeo, de esos cuatro primeros compases del A en este caso, en el segundo compás, voy a meter un re séptima. Quick change. Entonces, lo que voy a hacer en cada acorde va a ser crear una frasecita, una melodía, pasando o haciendo hincapié en esos guide tones de cada acorde. Lo voy a tocar una vez, sin base, para escuchar toda la frase, y os podéis dar cuenta que simplemente con el soleo, no necesito ni una base detrás, ni una armonía, se van a escuchar los cambios de acorde. Lo voy a tocar. Entonces, con ese soleo, simplemente, pocas notas, pero tocando las notas, guide tones, interesantes de cada acorde, conseguimos crear una melodía y un soleo bastante agradable. Entonces, vamos a analizar esas pequeñas frasecitas según el acorde. La primera frase, que pertenecería a el A7, pues estoy tercera mayor, que es el do sostenido, séptima menor, que es el sol. El segundo compás, como voy a D7, tercera mayor, del D7, que es un fa sostenido, séptima menor, que es un do, ahí tengo la siguiente. Luego vuelvo a la A, lo mismo, y hago una respuestita. De nuevo, tercera mayor, perdón, séptima menor, sol. Y por último, bueno, ahora iría a Re otra vez, y haría la misma frase dos veces, dos compases. Vuelvo a la A, misma frase, y por último en Mi, lo mismo que he hecho en Re, pero un tono arriba. Tercera mayor, sol sostenido, séptima menor, Re. Vuelvo a Re, y por último, lo que voy a hacer es, en vez de hacer un turner on al uso, pues lo sustituyo por una frasecita, que voy a hacer esto. Como ya os he comentado, el turner on empezaría en el primer grado, La. Y acabo en el quinto grado, Mi. Pues ya teníamos nuestros guide tones aplicados a un solero elegante y muy eficiente. ¡Gracias por ver el video!